La designación del nuevo Comité Estatal de Arbitraje Médico, elegida por la Comisión Permanente de Salud Pública del Congreso Local, ha comenzado a crear disgustos e inconformidad entre los colegios médicos del Estado, señalando que los principales requisitos para formar parte del comité no han sido cumplidos, como la certificación y la especialización obligatoria de quienes la integran. María de Jesús Melgar Vázquez, integrante de la Comisión de Salud Pública de la 63ª Legislatura Local, señaló que hasta el momento no se ha presentado ante la Comisión ninguna inconformidad para revocar la asignación de nueve consejeros. Sin embargo, de ser presentada en los próximos días, dijo se tendría que hacer un proceso de revisión. Melgar Vázquez señaló que para esta designación, cinco integrantes fueron propuestos por el gobernador del Estado y cuatro elegidos por la comisión que integra, en base al perfil profesional, mediante una convocatoria en la cual participaron 40 interesados. El consejo, debemos recordar que cinco propuestas son por parte del gobernador, que aquí ya no podemos decirle nada porque ya vienen integradas, cómo van a quedar. Y luego el congreso elige a cuatro, más bien en este caso la Comisión de Salud fue quien eligió. Y para esto hubo una convocatoria, la cual fue aprobada por el congreso en pleno. Y uno de los requisitos para que sean parte de este consejo es que tienen que venir de un colegio. Entonces, las propuestas básicamente las hacen los colegios. Con los requisitos, nosotros estuvimos haciendo las entrevistas para conocer cuál era su currículum, cuál era su preparación. La diputada local señaló que el principal requisito fue estar adheridos a un colegio de médicos del Estado. Sin embargo, los colegios han manifestado su inconformidad por la falta de preparación y especialización de los médicos integrantes del comité. Finalmente, aseguró que por parte de la fracción parlamentaria de Morena no existe ningún acuerdo político que beneficie la designación de los nuevos consejeros del SEAM. Nadie tiene ningún compromiso con estos médicos, hasta donde yo sé que no vamos a pelear porque se queden. No, yo creo que por ahí no van. Estamos abiertos a todas las... No, por supuesto que no. Entonces, yo hablo de la fracción de Morena, no hay ningún compromiso político. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.